Música ¿Quieren que le hable de Madrid? Me han pedido una canción para esa gran ciudad. Para mí es un placer enorme porque yo tengo recuerdos increíbles de una ciudad que me dio siempre la bienvenida. Un sombrero de tres picos, un manto y un abanico, un paseo en la gran vía de Madrid. Y que recuerdos tan bonitos, que Madrid tan exquisito, que chulapas son las hembras de Madrid. Una noche de verano, las cibeles arrecoletos, Chambéry, lo más castizo de Madrid. Chambéry, lo más castizo de Madrid. Chambéry, lo más castizo de Madrid. ¡Qué lugares tan bonitos de Madrid! ¡Qué lugares tan bonitos de Madrid! ¡Qué bullicio me retiro, pleno centro de ciudad! ¡Oh, qué hermoso es el retiro de Madrid! Si algún día no regreso, es posible que esté muerto. En el cielo, en el cielo, en el cielo habré llegado, desde Madrid. ¡Qué lugares tan bonitos de Madrid! ¡Qué lugares tan bonitos de Madrid! Del bullicio me retiro, en Madrid. Si algún día no regreso, es posible que esté muerto. En el cielo habré llegado, desde Madrid, de Madrid al cielo. ¡Oh, qué atestad de Madrid!